Quiero que levanten las manos arriba De lado a lado ¿Dónde están las solteras? ¡Chicas, un grito! ¡Con el mismo sentimiento de ayer! ¡Fajías y la tierra musical! ¡Ey satano, ey gusano, ey satano! ¡Siempre en tu corazón! ¡Muévete pa' aquí, muévete pa' allá! ¡Bailando! ¡Ese pasito! ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡Esa vueltita, vueltecita, vueltecita! ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡Esa vueltita, vueltecita, vueltecita! ¡Cántalo! Bajo el manto oscuro de la noche ¡Dice! Es cuando más pienso en ti ¡Cantar corazón! Como quisiera tenerte entre mis brazos Y escondidas amarte, mi amor ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡De los ojos, pa' arriba! ¡Y del pecho, pa' adelante! Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante ¡Escuchalo! Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante ¡Cantar corazón! ¡Cantar corazón! Como deseo tenerte entre mis brazos Y a escondidas amarte, mujer Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy tu amante y nada más ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Con la guerra! ¡Con la guerra! ¡Y tú, 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 tú! ¡Ey, saltano! ¡Ey, saltano! ¡Ey, saltano! ¡Muéranse! 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 ¡Esa vuertita, vuertecita! ¡Esa vuertita, vuertecita! ¡Dice! Bajo el manto oscuro de la noche Es cuando más pienso en ti ¡Quiero que canten las chicas! Como quisiera tenerte entre mis brazos Y a escondidas amarte, mi amor ¡Juntos para bailar! ¡Juntos, tres, para gozar! ¡Juntos para bailar! Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante ¡Una más! Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar ¡Chinas! Simplemente soy yo tu amante ¡Y dónde está tu cerveza! ¡Dónde está tu chelita! ¡Dónde está tu cerveza! ¡Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante ¡Cantamos! Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante ¡Es este pateo para bailar! ¡Es este pateo para gozar! ¡Así, así, así! ¡Es este pateo para bailar! ¡Tenis Escobar! ¡Otra cosita! ¡K.L.O.! ¡K.L.O.! ¡Atrúne! ¡Za, za, 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 bateadito! ¡Za, za, 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 bateadito! ¡Za, za, za, bien bailadito! ¡Ey! ¡Bailalón! ¡Gózalón! ¡Batías! ¡Gózalo! Gracias por ver el video.